¡Marcela y Carlos! ¡Tengan aplausos! Y que estamos listos... ¡DK! ¡Marcela y Carlos! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Lindo! 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 ¡Gracias! ¡Venga fuerte el aplauso para la representación de Colombia! Marcela y Carlos. Excelente participación. A ver si, Carlos, que tengo una tarjeta, ¿no? Bastante pluma. ¡Gracias! 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 Fue de mientras que ponemos bien el escenario para presentar nuestra siguiente pareja. Queremos recordarles que mañana... ¿A dónde estás, Jorge? Mañana las 10. Yo creo que continúan los talleres, ¿no? Los talleres aquí en el Salón Peña Vista. Para los que quieran afianzar con todos estos grandes bailarines que vienen de distintos países. Mañana desde las 10 de la mañana en el Salón Peña Vista continúan las clínicas y talleres de planteamiento. Para los que quieran aprender la técnica. Y nos han mostrado muchos de los bailarines que han pasado por este escenario, en este quinto congreso de la salsa aquí en nuestro país, Panamá. ¡Estamos aquí os felices para presentar nuestra tercera pareja! ¡Ellos vienen representando a Venezuela!